Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. De cara al año 1990, no existía figura más fulgurante en el partido de la liberación dominicana que Felucho Jiménez, quien fue en ese entonces candidato a síndico. Muchos no lo recuerdan, pero que fuese candidato a síndico por la capital es la mejor muestra o prueba de que inmediatamente después de Juan Bosch, en el PLD seguía Felucho Jiménez. Y fue ese mismo Felucho Jiménez el que se encargó de introducir a Leonel Fernández ante la opinión pública. Ya todos nos conocemos el resto de la historia. Felucho Jiménez pasó a un segundo plano, ocupando posiciones de importancia en los gobiernos del PLD. Fue ministro de turismo, fue director de la refinería. Si no me falla la memoria, creo que hasta fue ministro o secretario de industria y comercio. Ocupó todos los cargos de importancia. En el año 2008 le declaró la guerra a Danilo Medina en pos de la reelección de Leonel Fernández. Y en el 2016 hizo lo mismo, pero a la inversa. Le declaró la guerra a Leonel en contra del mismo por ser opuesto a la reelección de Danilo Medina. Un pleito en el cual hasta Margarita Cedeño, que es la entonces esposa de Leonel, hasta ella misma también llevó lo suyo por parte de Felucho en unas críticas de las cuales luego el mismo Felucho tuvo que retractarse. Ese es Felucho Jiménez, una figura de peso, no solo en el PLD, sino en el firmamento político de República Dominicana. Es además el mismo que no tuvo pelos en la lengua a la hora de decir que el PLD había sido un partido corrupto y habló incluso de una gran maniobra de corrupción en ese partido. Y eso lo hizo en una entrevista en el programa Hoy Mismo. Y fue incluso en la cara del mismo César Medina, el difunto César Medina. Felucho Jiménez, usted dirá que una vez retirado, de alguna manera Felucho Jiménez se va a mantener gravitando en la política. Señores, dicen por ahí que hay que estar vivo para ver cosas. Y créanme que en lo que está Felucho Jiménez ahora, es no solo todo menos política, sino más bien que el ámbito o el quehacer humano en el cual usted menos se esperaba encontrar a una figura polémica, controversial, contestataria como Felucho. Señores. Felucho Jiménez, yo no puedo creer esto. Señores, Felucho ahora es compositor musical. Usted me está oyendo. No es una broma. Felucho es compositor y productor musical. Es el artífice de una producción que tiene merengue, que tiene balada pop. Me cuentan que hasta Salsa y las canciones que él compuso están a viva voz de, digamos, de glorias del arte dominicano como Adalgisa Pantaleón. Sí, la emblemática vocalista de 440. Felucho Jiménez se ha metido a compositor musical, pero también a productor, porque ese disco lo produjo él con su dinero. Usted me está oyendo a mí. Felucho Jiménez no está en política. Soltó el pelé de en banda, puede dormir sin ropa tranquilo. El hombre está tan despejado que se ha dedicado al arte. No conocíamos esa vena artística de Felucho Jiménez. Felucho Jiménez, noticia de último minuto. Felucho Jiménez suelta la política y se mete a compositor y productor musical. ¿Quién esperaba eso en República Dominicana? Señores, estamos en Patreon y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure, que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente Correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial. Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana. Con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas. Te pierdas con tu media naranja por Punta Cana. Renovando la fe en el proyecto matrimonial. El Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Presupuestos han determinado dos cosas. Cero nuevos nombramientos y cero aumentos de sueldos en la Administración Pública. El golpe que tiene que ver con el aumento de sueldo. Ustedes saben que en la Administración Pública constantemente, digamos al menos anualmente, se está hablando de algún tipo de mejora salarial. Pero antes de ir al punto interno del PRM, me quedo ahí. Porque mucha gente critica los altos sueldos en el sector público, desconociendo que son una variable que interactúa directamente en nuestra economía para hacer posible que en el sector privado se tenga mejores sueldos. Si no existiese la base o la referencia de sueldo en el sector público, usted con toda seguridad puede imaginar un escenario en el cual un gerente de una empresa le gane $30,000 pesos en vez de los $50,000, $60,000, $80,000 que gana hoy en el sector privado. Porque los sueldos en el sector público sirven para eso. Así que cuando se critica o cuando usted, siendo elemento de clase media que gana un sueldo base con una buena compensación de estímulos en su empresa, critica los altos sueldos del sector público, sepa que literalmente hablando, un buen dominicano está amolando cuchillo contra su propia garganta. Voy ahora al aspecto político. Me he quedado de una sola pieza al enterarme de que la administración pública, o el MAP, como se le dice, y la dirección de presupuesto han determinado que no deben darse nuevos nombramientos en el sector público. Este no solo es un nuevo golpe a las bases del PRM que se han mantenido dos años jalando aire, a men de excepciones que no confirman, digamos, o que no cambian la suerte de la totalidad de esa base. Este no es un golpe más. Este es el golpe más duro. Que el Ministerio de Administración Pública y la dirección de presupuesto determinen que no habrá nuevas contrataciones. Y yéndome a lo burdamente político en República Dominicana, ¿será que ambos incumbentes, ambos burócratas, no quieren reelegirse? Porque ¿con quién es que cuenta Luis Abinader al final del día para, digamos, ¿con quién es que él cuenta para que se dé ese voto que le permita reelegirse con el resto de la sociedad civil a costa de las bases? Miren, no creo, no, yo estoy totalmente seguro de que esa decisión se tomó con el desconocimiento del presidente. Porque el presidente ha vuelto a tomar los fríos de la reelección. Se está oxigenando de nuevo después del drama de Lisandro Macarrulla. Y se está volviendo a creer el cuento de que él se puede reelegir. Pero ese tipo de anuncios que no caen en lo absoluto bien no le ayudan en esa meta. No lo está diciendo una persona que es, digamos, defensor de esa reelección. Yo estoy viendo el asunto desde el enfoque del poder. ¿Le conviene al presidente que se haga ese tipo de anuncios? No, de hecho, el Ministerio de Administración Pública y la Dirección de Presupuestos perfectamente podrían tomar esa decisión sin tener que hacerlo de conocimiento público para ahorrarle un problema al presidente. Así es como lo veo. Yo espero, o más bien no se sorprenda a usted si en una semana, o menos, usted escucha el anuncio hecho por ambas instituciones de que esa medida, una de dos, o fue dejada sin efecto, o fue supuestamente una medida tomada de manera transitoria, temporal, etcétera, porque ese nuevo fuetazo para las bases del PRM no es el tipo de situaciones en las cuales el presidente Luis Abinader quiera verse envuelto en estos días. Marcha Verde, la emblemática organización civil dominicana que en un momento se supo, o más bien la misma familia Avicini admitió que la financiaba, pero que en teoría eso no comprometía el accionar de la misma. Amén, todo eso. El punto es que Marcha Verde es recordada por su lucha contra el 4%, o más bien en favor de que se apruebe el 4% para la educación. Esa misma organización o grupo civil fue a visitar a la magistrada Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, los gemelos fantásticos estos últimos dos, y la procuradora, dando su respaldo a la lucha contra la corrupción y a la justicia independiente. Pero hay un punto en el cual Marcha Verde quizás se pasó un poco de la raya, y es que precisamente Marcha Verde fue a bajarle raya a los tres. En cuanto a mostrar su preocupación por el tema de las delaciones premiadas, ciertamente hay quienes han opinado desde la sociedad civil que el delator no se puede quedar exento de algún tipo de condena, pero esta crítica se da por el hecho de que vemos, por ejemplo, como Rafael Cano está cómodamente en España cantando, como de este lado, Antón Casasnovas, por ejemplo, hay quienes, yo no sé si toca, yo no soy ministerio público y no me interesa que se le prive a nadie de su libertad. Me estoy haciendo eco de una crítica que se hace, en donde se plantea que no pueden quedar totalmente exentos de algún castigo, que lo que pudiese aplicar es un castigo menor, pero no totalmente libre de. Y Marcha Verde fue a mostrar su descontento con Miriam Germán y los gemelos fantásticos en torno a ese tratamiento que se está dando en las delaciones premiadas. Me parece, honestamente, un acto de soberbia ingenua. No era pertinente, en lo absoluto, que Marcha Verde fuera a tocar esa tecla. Por más, digamos, políticamente correcto que ellos lo vendan, Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán tienen todo el derecho a tomarlo como una especie de imposición blanda, pero que se haga. De repente, a Marcha Verde la ha cogido con que los delatores no deben ser tan premiados. Y ojo con algo, yo no estoy planteando o en defensa de que no lo sean. No, mi punto no es ese. Mi punto es cómo Marcha Verde va a, entre comillas, sugerirle eso al Ministerio Público cuando lo que en verdad están buscando es bajarle raya en ese sentido. Y es ahí donde digo, no, pero es que esto no puede ser. Marcha Verde aquí hizo un movimiento totalmente desatinado. Yo tenía un tiempecito que no sabía de Marcha Verde, para serles honestos. En mi cabeza, Marcha Verde ya no existía. Se vio empañada la organización al saber que Enrique Figueroa, por ejemplo, fue uno de sus altos directivos. Después quisieron ningunearlo, decir que él era un grupi. Pero resultó que no era así. Enrique Figueroa era un alto dirigente de Marcha Verde antes de que comenzara sus ataques tan desproporcionados hacia el presidente Luis Abinader. Marcha Verde reaparece y lo hace tratando de bajarle raya, nada más y nada menos que al Ministerio Público. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!